de rara que te costaba ponerle el faro redondo bro para que se vea bien pesada y por eso no tenemos review de una iron 883 hey que onda gente como estan? espero que estén bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video bueno amigos hoy tenemos un video totalmente diferente porque si no tan ya cambiamos de lugar ya estamos aquí en la casita ya adapté un lugar que se vea medio cool aquí pues pronto veremos que hacemos porque pues ya saben que nuestro ámbito no es hacer videos dentro de casa pero gracias a este virus maligno que detesto no hemos podido grabar videos afuera no podemos salir llevo varios días encerrados aquí y también en el trabajo no salimos casi para nada solo para lo vital que es ir por mi mamá al trabajo y de regreso e ir a hacer unas compras y ya pero siempre estrictamente lavándole las manos pero esos temas no nos gustan ok? así que pues ni modo hay que hacer videos desde el hogar espero les guste y así también nos sirve para que nos conozcamos mucho mejor y también a mi me gusta hacer mucho este tipo de videos me encanta hacerlos pero pues obviamente el canal se trata solamente de motos y tal vez hay cosas que a ustedes no les gusten pero a mi también me gustaría explorar esos este ese tipo de videos así que pues bueno que vamos a hacer vamos a hacer el tag de la moto la verdad yo se lo robé a Juca pero él es el tag del auto y la verdad pues si he tenido carro sé manejar auto pero siento que no lo nutría tanto y aparte el canal ahorita es 100% de motocicletas en este canal creo que solo tengo un video o dos donde se ve que estoy manejando un auto casi no profundizamos espero que podamos profundizar un poco en los autos pero decidí cambiarlo porque obviamente ya tengo más experiencia con las motos que con los carros los carros me encantan desde niño me han encantado más que las motos pero ahorita las motos tienen todo mi corazón y toda mi atención así que pues vamos a hacer el tag de la moto o sea son las mismas preguntas del video de Juca solo que en vez de Carlos va a hacer los motos así que acompáñenme a pues obviamente a realizarlo ¿no? vamos con las primeras preguntas bro ¿cuál es la primera pregunta? ok viene la primera pregunta y aquí es una de las importantes ¿cuál fue tu primera moto? bueno amigos si ustedes ya son algo viejos en este canal o bueno pueden ir hasta los videos los primeritos videos esos que me dan un poquito de pena porque pues obviamente la edición no era tan buena pero tenemos videos con una XT110 de la marca itálica en color gris este la verdad con esa moto wow aprendí muchas cosas y esa fue mi primera motocicleta una XT110 semi automática que también la puedes conocer como AT110 Argenta 110 Vento, Spectra 110 es la misma moto solo que se comparte entre marcas pero la mía era una XT110 en color grafito ¿primera moto que manejaste? bueno si nos remontamos a la primera motocicleta obviamente de dos ruedas pues obviamente sería la XT110 pero si nos remontamos un poquito más atrás y validamos que se pueda meter cuatrimotos entonces aprendí a manejar en una cuatrimoto que tenía uno de mis mejores amigos de aquí de la infancia nosotros vivimos en un tipo de particionamiento cerrada entonces él tenía una cuatrimoto perdón, una cuatrimoto como aproximadamente que será 50 centímetros cúbicos era dos tiempos y ahí es donde nos tornábamos y empezamos a darnos nuestros roles ahí como que aprendí a agarrarle el gusto a las pues a manillar y si me divertí bastante creo que eso fue lo primero y si hablamos ya de una moto de dos ruedas así como manejarla como tal no porque mi hermano me ponía en el tanque de su moto y según que yo la manejaba pero él hacía los cambios y todo eso en su avanzada 125 así como que pues no pero si hablamos de la primera primera que manejé en toda mi vida una cuatrimoto creo que era carabela la verdad no sabía que marca como a los 8 años más o menos aprendí en esa motita en esa cuatrimoto así que pues vamos con la siguiente pregunta ¿en qué moto aprendiste a manejar y a qué edad? voy a lo mismo y a aprender como tal en una moto de dos ruedas y hacer cambios pues serían la XT110 semi automática o sea si puedes hacer cambios pero no usas clutch eso es una ventaja muy padre es demasiado muy divertida y aprendí a la edad de 15 años o sea no tengo mucho tiempo manejando moto y apenas vamos a hacer 5 años manejando pero ya he vivido muchas experiencias y si aprendí a manejar a los 15 en mi XT110 bueno la siguiente pregunta es moto favorita y es una de las preguntas más difíciles para contestar o sea tanto sea como carro o moto es una de las más difíciles y es que te encantan bastante yo en estos momentos es que me han gustado muchas pero si me dan a escoger ahorita una moto que me caería perfecto tal vez sería la Dione 675 o la 765 me gusta mucho el estilo naked siento que es una moto muy padre me encanta el sonido y es una cilindrada medianamente grande o sea tampoco es una 1000 y obviamente es naked pero pues también va a unas velocidades bastante fuertes así que si me encantaría bueno es una de mis motos favoritas y la tengo ahorita de fondo de pantalla que en si es la moto del gran Kafka de Kafka es su Triumph la dos Triumph que he tenido me encantan y creo que pues desde que veo esos videos me encantó esa moto porque antes me gustaban otras pero ahorita ahorita me gusta esa y bueno ahora va la contraria que moto no te gusta y es muy raro que no me gusten motos es que pues si no me gustan obviamente no me voy a saber sus nombres pero hay una que diablos esta horrenda o sea super fea es de bajas y tintada y es la carabela mantis o sea esta feísima no me gusta y creo no o sea si parece una mantis no esta horrible quisieron hacer como tipo chopper tipo custom pero con un fairing de naked así como que dices what se ve bastante rara que te costaba ponerle el faro redondo bro para que se vea bien luego la calavera de atrás se ve horrenda es una de las motos que menos me gusta y nunca nunca tendría siguiente pregunta velocidad máxima que ha sido en una moto mamá no me regañes pero he llegado a velocidades muy cercanas obviamente yo no he manejado motos grandes desafortunadamente cuando tenía la oportunidad rechazaba eso porque no me sentía preparado y ahora que ya me siento listo para manejar unas 600 este pues no hay motos que me presten 600 pero o sea las motos más como que he llegado a alcanzar esa velocidad una velocidad más grande arriba de 100 110 120 en la R3 cuando me la prestó mi amigo Paco o sea no la negra cuando le hicimos review sino la otra me la prestó y llegué a 140 en una recta y pues bastante bien y también en la Vortex 200 tal vez sea mentira pero yo lo vi bro yo lo vi con mis ojitos bro el tablero decía 133 km por hora y si iba rápido pero dije 133 como que dije wow 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 si es mucho no sé la verdad no sé si llegué a esa velocidad tal vez porque casi no peso igual y si se puede pero vamos a dejarla en la R3 140 km por hora y bueno la siguiente pregunta ¿qué moto tienes ahorita? pues después de haberlo pensado mucho y analizarlo en estos momentos pues ya saben que tengo la bonita Vento Rocketman 250 es una moto que me gusta bastante de Vento es mi moto favorita y creo que de las pocas que me gustan de la marca Vento porque saben yo era itálica de corazón pero pues se dio este deal y pues tengo la Vento Rocketman 250 que es una moto que me gusta mucho porque ya la estamos haciendo creo que es la primera moto que le he hecho modificaciones bien y seguimos con ellas y es una moto que me voy a planeo quedarme bastante tiempo y no pienso cambiarla a menos que la cambie por una moto más grande y bueno obviamente pagando dinero extra para esa moto grande y si ahorita tengo la Vento Rocketman 250 la primera versión y ya le estamos haciendo cosas locas siguiente pregunta ¿mejor moto a la que te has subido? wow es una pregunta difícil porque lo podemos hacer en tres términos uno de subirte de copiloto dos subirte o sea solo subirte sin que la prendas y obviamente manejarla si me hablan de subirme de copiloto cuando tenía aproximadamente 14 años me subí a una CBR600 F4 con mi hermano obviamente yo de copiloto y esa fue la primera y única vez que me he subido a una moto 600 de copiloto la verdad fue una muy buena experiencia y moto así apagada pues me he subido a bastantes motos muy padres como la R1 R6 Ducatis Triumphs y pues ahí no podría decirles me he subido a bastantes que no sabría cuál escoger y manejado pues como les digo o sea si ya he manejado bastantes motos de baja cilindrada pero la mejorcita la que yo he disfrutado y me ha encantado la Yamaha R3 ya saben que me encanta esa motocicleta si es muy cara pero me encanta mucho y la disfrute bastante tanto las dos veces que me probé porque he probado dos una negra y la de mi amigo Paco que es color azul y las dos las disfrute bastante dice si pudieras tener una sola moto ¿cuál sería? bueno obviamente tenemos que ser realistas ¿no? porque si me hubieran preguntado a Landy Castillo de 2015 2016 te hubiera dicho que una R6 o tal vez una R1 pero no hay que ser prácticos porque solo vas a tener una moto y tenemos que ser muchas cosas así que yo escogería uno que mezclara casi todas las cosas entonces tendría una Ducati multi-estrada pues no sé cuál cilindrada pero mientras sea multi-estrada es bastante bien ¿por qué una multi-estrada? porque le puedes poner una cajita y pues puedes guardar cosas ahí la puedes usar para touring para viajar obviamente va a ser súper cómodo y este pues también la puedes traer en la ciudad no es tan complicado es una cilindrada bastante bien o sea tiene bastante una gama amplia de cilindradas yo tal vez escogería la más pequeña este si sería una de esas en cuestión de de cilindrada o sea tener solo esa moto o pues no sé algo no tan pequeño pero también no tan grande que no gaste tanta gasolina no sé una KTM no sé o sea en baja cilindrada no tengo una o sea yo quiero a fuerzas una multi-estrada para hacer todo siguiente pregunta si fueras una moto ¿cuál serías? diablos esta es una pregunta muy muy difícil porque obviamente pues diría no pues una R1 pero pues obviamente no tenemos cadenado no tenemos fuerza no no tenemos nada de eso estamos flaquitos yo creo que bueno que ya engordamos tantito vean estos cachetes pero yo creo que por la apariencia van a decir pues tú eres como una itálica bro pero de las más feas de esas de de 15 mil pesos o una de repartidor o una izuka de la más corriente bueno la básica ¿no? yo 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 en lo personal me considero Triumph Street Triple pues diría si eres súper lento y no te gusta manejar rápido o sea si ya le estoy agarrando más confianza ya vamos un poco más rápido pero tampoco soy tan alocado aprecio mi vida bros pero siento que las 6.75 o bueno las 7.65 es una moto muy padre y por qué sería esa y no una MT 0.7 o bueno FZ 0.7 o una 0.9 porque por los faros obviamente yo uso lentes serían mis faritos y pues estoy medio ciego ¿no? y aparte como que la Triumph tiene esos dos faros así parece como si fueran unos ojos o unos anteojos y pues obviamente me encanta esa moto y me gustaría hacer esa moto y no es tan agresiva no es tan grande o sea una deportiva en una pista igual y la puede dejar un poquito más pero pues me gusta esa moto me gusta el estilo y siento que sería yo esa moto yo yo digo ustedes pongan en los comentarios que moto sería yo aquí viene una pregunta bastante interesante garage perfecto con 4 motos uff aquí ya tenemos obviamente más de que de rojo primero que nada tendría una deportiva porque aunque no crean si me gustan las deportivas pero no es como que pues no están a mi alcance ahorita la verdad tendría tal vez una R1M con el motor crossplane o sea de las nuevas de las 2017 para arriba porque me encanta mucho el sonido de una R1 esa sería la deportiva tendría una custom porque también me gustan las custom tendría una una Harley Davidson 48 o una Iron 883 porque me gustan esas motos aunque estén bien pesadas y la vez que me prestaron una Iron 883 es viejita dije que no bueno la me subí y no la pude ni siquiera mover porque estaba muy pesada y por eso no tenemos review de una Iron 883 si porque Andy es débil y no se aguanta una Harley que triste y bueno es la R1 y una Harley cualquiera de esas dos y pues obviamente una moto de bajo cilindraje para poder hacer compras rápidas y no estar gastando tanto dinero pero bajo cilindraje o sea el más alto del bajo o sea una 250 o una 300 o sea que no gaste tanta gasolina pero pues también sea ágil y se mueva bastante bien pues tal vez sería mi vento Rocketman o no sé una moto japonesa confiable pero en uno de estos momentos no sé cuál tal vez una SZ 150 para hacerlos más laditos y me queda una pues la Troye un 6765 porque me gusta mucho esa moto me encanta el sonido o una M3 07 me gustan mucho las Nike y aquí viene otra pregunta mejor experiencia en una moto ay amigos pues hemos tenido bastantes experiencias que afortunadamente han quedado en video pero ay no sé la rodada épica esa la rodada épica porque aunque yo no maneje me sentí muy bien e hice un buen video vi muchas motos y ya le fui perdiendo el miedo un poco a la CDMX la rodada épica me gustó mucho esa creo que sería una de mis mejores experiencias tal vez no diría que es la mejor pero si es la que ahorita me acuerdo o sea les digo he vivido tantas que no me acuerdo y la última pregunta pero no menos importante obviamente peor experiencia en una moto y aquí es más fácil acordarte porque pues es la peor no es la que menos te gusta obviamente pues también hay varias bro apenas este último accidente pues estuvo feo pero yo creo que el primero siempre va a ser el feo en mi X310 choco de frente con una combi porque la combi venía en sentido contrario gracias bro afortunadamente a mí no me pasó nada caí como spider bueno solo me desguince el pie pero fue la primera vez que vi deshecha mi moto y esa era tipo pues era tipo scooter como motoneta trae muchos plásticos y pues todos despedazados así todos rotos la verdad se siente muy feo y pues su patita doblada y posa pies doblados así todo horrible y por qué digo que es lo más feo porque yo es muy raro que yo llore en una situación así y estuve bueno ya cuando llegué a mi casa solito analizando dije no sé sentía que el mundo se me venía encima que ya no iba a poder hacer algo porque era la primera dicen que hay gente que se cae y ya nunca se vuelve a subir y ese era mi miedo ya no volver a manejar moto pero sí lo afrontamos como campeones y aquí ya hemos tenido varias caídas y seguimos manejando no nos vamos a rendir bros y pues sí esa es mi peor experiencia y pues hemos acabado este bonito tag estas bonitas preguntas porque pues ya saben no hashtag cuarentena hashtag no podemos salir y pues nuestros videos son en la calle así que nos vamos a esperar un poco esperamos que esta situación se solucione y díganle si quieren el tag del carro también tengo muy buenas experiencias en el carro denle like o comenten si quieren verlo pues hay que aprovecharlo que estamos aquí encerrados y vamos a subir videos un poquito más caseros díganme que otros videos les gustaría también les debo yo sé que les debo el preguntas y respuestas también pueden dejar sus preguntas aquí para ir complementando pues ya saben nada amigos este bueno voy a taggear a tres amigos y bueno a cinco vamos a taggear a cinco personas vamos a taggear a rocket moto blogs para que haga este tag porque no ha subido videos el mail o sea que onda bro te compraste la GoPro y ya no subes video o sea si sé por qué no subes video porque se descompuso su rocket man le pasó lo mismo que a la mía pero pues a él ya a un extremo mayor para que subas un video bro aunque no sea en tu moto pero subas un video taggeo a Irvings Channel también si sube videos pero pues no tan seguido también un videito ahí en cuarentena platicando son videos muy padres este Irvings Channel haz este video por favor y a quien más taggearemos a quien más taggearemos pues vamos a taggear ojalá y lo vea si es que no lo vea pues ya ni modo pero si lo ve vamos a taggear a Danny Rocker para que haga este bonito video también a las chicas motobloggers para que sigan haciendo esto y pues obviamente a motobloggers famosos ¿no? a The Capesca Rider y a John Wright y a Dragon Rider no vale que los hagan también ojalá y espero lo hagan porque los taggeen el tag del casco y no lo hicieron bro la verdad eso fue bastante triste porque nadie me pela bro porque nadie hace mis tags y el tag del casco ese si yo lo inventé esas preguntas si fueron 100% mías y pues nada amigos creo que ya se está alargando un poquito este video ya saben yo soy Andy Castillo síganme en mis redes sociales aquí se las voy a dejar abajito para que me sigan AndyCastillo en Instagram ayúdenme a llegar a los 300 seguidores solo me falta uno pero pues queremos llegar aquí como es posible que aquí ya vamos a llegar a casi 4000 y pues en Instagram apenas tenemos 300 ¿no? por favor ayúdenme a llegar y pues cuando se pase todo esto vamos a hacer un giveaway y también síganme en la página de Facebook que es AndyCastillo7 para que estemos un poquito más en contacto y si quieres que tu motocicleta salga en un review bueno obviamente cuando pase todo esto quieres que le haga video y vives en la zona sur de la Ciudad de México quieres ir a La Jusco y le podemos hacer el video a tu motocicleta mándame un mensaje a las redes sociales que acabo de mencionar o también me puedes mandar un correo a mi contacto que está aquí que es andyestaycastillo arroba gmail punto com así que dicho todo esto pues amigos muchas gracias y espero les guste este video a mi me encanta hacer estos videos y pues quédense en sus casas protéjanse y saben que los quiero a todos nos vemos hasta el próximo video y espero encontrarnos en alguna rodada y chao y chao